¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras en estos momentos? Bueno, pues bien. Poco a poco, día a día, con mucho trabajo, apoyo de la familia, amigos y saliendo adelante. Pero bien, bien. ¿Qué es lo que has hecho ahora? ¿Te has apartado un poquito? ¿Te has refugiado en el trabajo? ¿Haces la vida más o menos igual, no? Prácticamente el trabajo nunca lo dejé, o sea que sigo trabajando y bueno, lo que pasa es que con mucho apoyo de la familia, claro. Y menos vida social, evidentemente. Sí, pero bueno, bien. ¿Con sus hijos has vuelto a tener relación? No, no, yo nunca tuve relación con sus hijos. No, no los conozco. No los conozco. A mí nos parece un poquito extraño, ¿no? Que en ese momento, o sea, llegaron como en el último momento. Todo el mundo coincidió, ¿verdad? Yo no voy a hablar de ese tema. ¿Se han preocupado por ti? ¿Alguna parte de la familia de él te han mandado algún tipo de mensaje? Para mí, la familia Sebastián era él. Entonces, nada más. Y claro, ¿cómo imagina que en el momento cerrado, en reposo? Totalmente, curándose. ¿Eres muy joven, Concha? Sí, afortunadamente sí. Afortunadamente sí. Afortunadamente tengo también salud y un buen trabajo, una buena profesión. Con lo cual, una familia que me adora, pues eso da mucha fuerza, ¿no? Para seguir adelante. Pero, ¿crees que podrás rehacer tu vida, supongo? Hombre, espero, ¿no? Espero. Que tienes todavía muchos años por delante. Espero, por supuesto, espero, espero. Espero que sí, que así sea. ¿Estas navidades van a ser un poco más especiales, Concha? Sí, estas navidades, que se pasen rápido. Sí, no... Demasiados recuerdos también, sí, sí. ¿Qué es lo mejor que te vas a llevar o lo que más vas a recordar? Supongo que lo tendrás siempre presente. Hombre, pues el recuerdo de que él desde arriba, desde el cielo, que nos estará viendo, estará contento porque me ve aquí y me ve guapa, ¿no? Y entonces eso le hará feliz, seguramente.